...muy especial porque es la apertura o inauguración después de dos años de un tren de carga desde Garupá hacia la localidad de Zárate. Hoy estamos transportando de nuestro cliente Arauco 20 contenedores de pasta celulosa y bueno, estamos muy contentos de eso. ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a tener una frecuencia periódica? ¿Cómo va a funcionar este servicio? Sí, en principio en esta prueba de 20 contenedores es una prueba tipo que se hace para ver los tiempos, sacar algunas variables pero claro, de acá en adelante después los trenes van a salir con una formación de 35 contenedores y tendríamos un tren por semana, por ahora para complementar 4.000 toneladas mensuales de solo Arauco. Tenemos una proyección también de varios clientes, por ejemplo Cemento que también la semana que viene se va a hacer una prueba desde Zárate hacia Garupá, aproximadamente 15 contenedores de cemento. Esto es un primer inicio de pruebas tipo de una etapa inicial pero con un proyecto prácticamente de hacer de un piso de 4.000 toneladas de pasta y 4.000 toneladas de cemento. ¿4.000 sería el tope de capacidad, la capacidad máxima o hay más capacidad que eso? No, cada tren está aproximadamente llevando 1.000 toneladas ¿no es cierto? Serían 4 trenes en el mes de ida y 4 trenes en el mes de vuelta. ¿Tencionaste otros clientes? ¿Qué otros clientes misioneros plantearon la posibilidad de utilizar este servicio? Sí, bueno, tenemos nuestros clientes que siempre apostaron a nosotros como agua misionera, siempre nos acompañaron y hoy no están exentos a esos, también tenemos la posibilidad de transportar yerba y se están acercando otros pequeños clientes de la zona que están queriendo transportar maderas MDF desde acá a Zárate. Y a mediano plazo, 60 días aproximadamente, tendríamos una primera prueba a encarnación con arroz también hay algo de fertilizante, o sea que esta es una primera etapa en la cual no tiene techo. ¿El estado del ramal cuál es? Se hicieron unas inversiones de limpieza y acomodamiento de vía si bien es una estructura de que hace muchos años no hay obras se está proyectando obras de aproximadamente 120 millones de pesos a mediano plazo como para brindar una mayor confiabilidad.